Me mataron... Espera, espera. ¿Está grabando? Sí. Chicos, en el video... Me bugearon la cuenta. ¡Qué diablos! Ah, no. Se le apagó el control a un amigo nuestro. Así que lo vamos a cargar. ¡Ah! Vamos a poder ir haciendo el video. Acá estoy. Vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar pasarnos... Yo se llevo la madera. Porque en ningún mundo nos pasamos Minecraft. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? Me voy a padecer Minecraft. Conozco. No me aguanto más. A ver. ¡Qué diferencia, chino! Ah, entonces pone... Poné que no se nos salgan las cosas. Callate. Callate. A ver. ¡Tú, tú, tú, tú! Es como agarrar para agarrar. Sí. Voy. Pone esto. ¡Ah! ¡Abró volar! ¡Quiero volar! ¡Oh! ¡Oh! de madera, palo, 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 mesa de crafteo, media hora de romper, Maxi no lo rompas todavía, y una, ah, alguien me ayuda, ah, algo, que cara, alguien me ayuda, como hago para moverle esto acá, gracias por la mesa, para tri, triángulo pone, en este bloque, triángulo, triángulo, espera, y poder, y poder, una mera, triángulo, para, 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 a la mera, espera, pueden alejarse de la cámara, quiero mirar, quiero mirar, quiero mirar, ah, bueno, es cierto, no tenemos que alejar, oh, 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 listo, y listo, para mi control, se lo robó el car, aquí, 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 aquí Tienes que tener más palos. ¿A dónde hay otro? Esperá. Con dos de madera te haces un palo. ¿Dónde hay? Ah, espera. Acá. Acá lo hice. Y este tío. Se está haciendo de nuevo. ¿Alguien me ayuda? Tame. Digo, Marcia, ¿me ayudas? Hacerme mis palos. Tengo que hacer todo. Yo tengo que hacer todo. Me lo puedo poner. Me caigo y me muero. Bailando, mi tía. Listo. Pará. Necesito. Necesitas picar más madera. Soy limp. Sin querer te hiciste. Te gasté todo. No. F. No me lo sabías que te gasté todo. Pero sin querer lo gasté todo. Ahora. Engendro del demonio. Pero no quería que gasté todo. Bueno, ahora tenés que picar más. Sí sabés, ¿no? Me muero si no sabés. Bueno, es que, ¿sabés para qué te sirve hacer varios palos? ¿Qué va? Sí, para hacer un pico y varias cosas. Está usado. Voy a hacerme todo lo cosas que necesito. Ay, no. Y nadie me está matando, ¿no? Ay, no, papu. Me suena que alguien me está golpeando. Yo qué sé quién es. No controlo mentes. No te gastes esa manzana. No sirve para hacer una manzana de oro. ¿Alguien me ayuda cómo saco este parque? ¡Parece, percibo, crepe! ¡Corre! ¡Yo te salvaré! ¡Vam, mam, 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 mam! ¡Vam, mam, 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 mam! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Vájame el volumen! ¡Es el TAD! Bueno, sabés. ¡Mentira! No me sigues el creeper, ¿no? Bueno. ¡Gracias, tío! ¡Aporte, aporte! ¿A quién lo haces? A vos. Oye. ¿Me hiciste encontrar el hierro este? ¡Espera, voy a... ¡No, mi madera! ¡No! ¡Mi mesa de craspeo! ¡No! ¡Con él no te metes! ¡Me te viste! ¡Me falta medio sereno! ¡No! ¡Mi mesa de craspeo! ¡La voy a buscar! ¿Qué pasó? Alguien me ayudó a buscar mi mesa de craspeo. Estaba allá donde iniciamos. ¡Qué peligroso! Yo tengo una. Ah, bueno, ¿me la das? Sí. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, que hay en un montón de cobre! ¡No me pienso agarrar cobre! ¡Oh, los zombies! ¡Hasta arriba tengo cobre! ¡Miren! ¡Ah, nice! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me salve de Pepe! Pepe. ¿Cómo salto Pepe? ¿Qué hay acá? ¡El demonio! ¡El demonio, mi tía! ¡No tengo cobre! ¡Pero no, no, no! ¡Ah! ¿Cómo el...? ¿De qué? A la diecis... A la dieciocho me tocó ped... Dos de pedernal. Dos pedernal. Me encuentro. ¡Alguien me ayuda! ¡Uno de hierro! ¿Dónde estás, Macy? En la misma mina del taller. Yo encontré dos nanas de hierro. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No quiero morir! ¡Uy! ¡Ayuda! 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 ¡Parte todas mis cosas! ¡Ah! ¡Parte todas mis cosas! ¿Yo también? ¿Parte mis cosas? ¡Barrate Pepe! ¡Achín! ¡No me alejes! ¿Parte mis cosas o qué? ¡Mi hierro! ¿Qué le pasa? ¡Agarra! ¿Quién ag... ¡Ayuda! ¡Alguien agarró a mí! ¡Te adiós a ver este mi hierro! ¡Esperá! ¡Espérenme! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cómo reinicio? ¡Au! ¡Te quedaste sin batería! ¡Voy a... ¡Justamente cuando voy! ¡Chicos! ¡Perdón por... ¡Achín! ¡Chicos! ¡Perdón! ¡No! ¡Me olvidé de ustedes! ¡No me importa! ¡Dame la otra! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Es el taller! ¡Mentira! ¡Nas! ¡Ah! ¡Tengo todas mis cosas! ¡Sí! ¡Porque puso que no se nos salga! ¡Espera! ¡Me ayudan a... a buscar mi mesa de crateo! ¡Me ayudan a buscar mi mesa de crateo! ¡Acá está! ¡Hola! ¡Es cierto que no tengo... ¡Me la llevo! ¡No me la pienso! ¡Déjala acá de nuevo! ¡Alguien se robó mi hierro! ¡Y yo no me llevaré mi... ¡Yo me llevaré mi... ¡Te robaste mi hierro, Benjamín! ¿Me lo das, Benjamín, hierro? No, eso yo lo conseguí en la mina. No, vos me lo robaste. ¿Te acordás cuando piqué uno? No, yo estaba picando... Había picado dos yo. Yo... Y desapareció el mío. ¿Te hago algo? Yo no lo agarré porque... Yo... Yo justamente... ¿Qué vi pasando por mi lado? Justamente yo pasé donde estaba picando un coso de esos. ¿Cómo se llaman esos pinchos que está viendo el Tade? Sí, pero estaba... Y ahí... Ahí habían pinchos. Sí, eso, pincho. Piqué uno y el tonto es tu... No sé qué pasa. ¡Ah! Mira, yo y el Tade tenemos tu hierro. Igual yo me lo robo, chao. ¡Oh, no! ¡Qué pelote! ¡Me conseguí un palo! ¡Nice! ¡No, no sé nada! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Calicha! ¡Muere! ¡Marshi, Marshi! Voy a seguir el camino. ¡Marshi, cómo me saco esos dos plantitas? ¿O solamente una? No sé. Ahí voy parando. Encontro un montón de hierro. ¡Muy, cara! ¡Ey! ¿Cómo hago para sacarme... ¿Cómo me hago para sacarme una vez a plantas? ¿Una? ¿Sabes por qué? Pienso que una de la planta... Una planta me servirá. Para el camino. ¡Ah! ¡Me cae! ¡Me ayudan a... ¿Cómo dioslos a comer una planta? ¿Solamente una? ¡Mira! ¡Hola, chanchito! ¡Chau, chanchito! ¡Oh, no! No se olviden de chanchito. ¡Marielita! Solamente uno quiero que me quites. ¡Hola! Y el otro dominó. ¡Mira! Por ahí te voy a hacer la madre esta. ¡Mira! ¡Mira!